Y no se huite, compa Jesús Gutiérrez ¡Eso! Los barandales del puente Se extremeceré cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría ¡Y esto va para ti, mamacita! ¡Pobre, imporrable, compa! Si está cayendo, que caiga Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito Ven todas a ti, te quiero Ven las demás y no hagas caso Morena mía, dame un abrazo Por debajo de aquel puente Corre el agua y nacen flores Morena mía, de mis amores Ya con esta me despido Cortando flores y azales Y aquí terminan los barandales ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina